Hay algo importante recordar y es que no todo es baile y no todo es felicidad. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra serie bíblica Los 3.16. Hoy estudiaremos el libro de Isaías capítulo 3 versículo 16, que dice textualmente Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensorbecen y andan con el cuello erguido y ojos desvergonzados, que caminan como si danzaran, haciendo sonar los adornos de sus pies. Ese conflicto que ha tenido el ser humano contra Dios, porque sí, contra Dios muchas veces, pues ha llevado en declaraciones tan fuertes como esta. El saber de que algunas personas toman la vida de creyente o de acercarse a Dios como si fuera un baile, como si estuvieran bailando por un sueño, pero a veces es bailar sin un sueño. Parece que la vida pasa desapercibida de lo principal y lo primordial que quiere Dios y más bien se convierte en mi conveniencia o lo que yo quiero. Y entonces se vuelve así, como un baile, buscando una pareja y saber, pues si no me gustó esta pareja, pues entonces consigo otra para que siga la pachanga y todo esté bien chévere en ese baile de la vida. Pero a veces no es caminar como así por la vida, danzando y entonces pisando fuerte para que sientan que yo llegué. A veces hay que pisar pasito y que no se den cuenta que yo estoy ahí, porque a veces nos volvemos soberbios, a veces caminamos con la cabeza erguida como pensando de que nada nos puede tumbar, que estamos firmes, que realmente somos intocables. Pero lo que debemos ser conscientes es que podemos caer y nos puede doler más duro, porque entre más arriba subamos, más fuerte es la caída. Y esto no está en que no aspiremos a mejores cosas, no aspiremos a mejorar, no es que cada día nos quedemos igual y que no estemos con una mentalidad de progresar, de estar siempre mejor. No, de eso no se trata, sino se trata de que debemos actuar frente a todo lo que vivamos en la vida con humildad. Porque a veces lo tomamos, caminamos como si danzáramos, como si todo esto fuera un relajo, como si no valiera nada. Y realmente las cosas no son así. Realmente cuando nos enfrentamos y vemos la realidad del mundo, nos encontramos con un mundo completamente diferente. Deberíamos ser más sensibles a lo que está sucediendo. No sensibles cuando nos sucede a nosotros, sino lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay personas que están muriendo, hay personas que están angustiadas, hay personas que realmente están sufriendo, y posiblemente no estamos hablando de por allá lejos donde ocurren tragedias. A veces es a nuestro alrededor, o a veces está frente a nosotros. Sí, a veces cuando entramos al baño nos damos cuenta que está allí, en ese espejo que refleja la realidad. Así que este texto de Isaías nos lleva a pensar en ello. No seamos deshonrosos, no hagamos sonar nuestros adornos como imponiendo nuestra presencia, sino actuemos como Jesús, con humildad, con sencillez, con tranquilidad, siempre buscando el beneficio de otro. Y también, claro, nuestro beneficio, pero sin afectar a otros. Caminando decentemente, caminando con sencillez. Que las personas a nuestro alrededor se pregunten, y no es porque vivamos del que dirán, sino que se cuestionen y digan, bueno, ¿y esta persona quién sigue? ¿A Dios? De verdad que se le nota. Y no simplemente, ¿y esa persona sigue a Dios? ¿A Dios? Uy, no, no quisiera ser así. Entonces de nosotros depende vivir una vida tranquila, sencilla, en paz, o una vida en advertencia, como la hace aquí Dios a las hijas de Sion. Seamos personas que caminemos con sencillez, con tranquilidad. Tomemos la vida con seriedad, como debe ser tomada. Bueno, preocupémonos por nuestro alrededor, por lo que está sucediendo. Y de esa manera estaremos tranquilos, seguros y confiados de la presencia de Dios.